Cadena 30, la televisión más abierta. Qué bueno que continúa con nosotros. Muchísimas gracias. Voy a hacer este pastel de verduras que está muy fácil de hacer. Estoy empezando a freír cebollita con apio. El apio lo tengo rebanado, no lo tengo picado finamente, lo tengo rebanado. Y voy a agregar zanahoria rallada. Y voy a agregar albahaca, también finamente picada. Y voy a agregar granitos de elote. Los granitos de elote fui al súper y me compré una bolsita de estas verduras congeladas. Y tengo una muy buena opción y están a muy buen precio. Me parece que es razonable el precio y me gusta como saben. Me gusta lo dulcecito del elote dulce amarillo. Vamos a poner un sartén a calentar. Y voy a empezar a saltear las espinacas. Me van a tardar tres minutitos, más o menos. Con aceite. Sin nada, corazón. Sin nada. Nada más quiero que se me vayan cocinando, que se me vayan cociendo. Una forma más rápida es meterlas al microondas, el nuevo esté plástico y se te cuecen en menos de un minuto. Pero como hay gente que a lo mejor no tiene microondas, lo vamos a hacer de esta manera tradicional. Vamos a ponerlas aquí. Estamos listos. Y yo aquí ya tengo unas espinacas previamente ya cocinadas. Cosas cocinadas, cocidas. Y necesito hacer esto. Exprimirles para quitarles todo el líquido, para que no tengamos nada de líquido. Si usted piensa que esa agua es agua cochina, no, ¿eh? No es agua cochina. Es agua, es el hierro de la verdura. Es que mucha gente va a decir, ¿esas sucias las espinacas? No, claro que no. Lo estoy expiriendo perfectamente. Me pasan una tablita de picar, cocina, por favor. Y un cuchillito. Del color que quieran. ¿Y de qué sabor? ¿De albahaca? Para la gente flaca. ¿Estamos listos? Vamos a ver cómo va nuestra mezcla. Manny, una pregunta. Sí, corazón, pregúntame. Sí, los granitos de elote no son así como los tuyos, son de elote normal. Lo vamos a tener que poner a cocer, luego lo desgranamos y luego ya lo vamos a tener listo para usarlo aquí. ¿Y sabe igual o...? No, sabe diferente. El elote de nosotros, el que consumimos nosotros para nuestros esquites, es completamente el sabor diferente. Es hasta más, sabe a maíz y este sabe dulcecito, maíz muy dulce. ¿Lo has probado este? Sí. Sí, a mí me gusta más el sabor del otro maíz realmente. Pero a mí me parece que para esta receta nos queda perfecto esta receta. Este. Este. ¿Ok? ¿No se le puede poner otro tipo de...? Micrófono, tu micrófono, corazón. ¿No se le puede meter otro tipo de hierba que aparte sea de albahaca? Pues mira, yo cuando lo he hecho en tu casa, en mi casa, bueno, mi casa, tu casa, porque no me has invitado a cocinar y sí. Sí, claro. Este, uso nada, voy a poner albahaca y te va a gustar muchísimo. El sabor es rico, la verdad, bastante rico. ¿Y si no tengo, puedo llegar a cambiar? Si no tienes, le puedes, la puedes hasta omitir. Yo no le pondría, a lo mejor le pondría tanta mejorana o tomillo, pero es mucha la cantidad que lleva. Y el sabor va a ser muy fuerte. A lo mejor lo que yo haría es ponerle poquita mejorana o poquito tomillo. No toda la cantidad que pido de albahaca. Esa es muy buena pregunta. Gracias Isi por preguntar eso. Y bueno, ya me pasaron aquí rápidamente mi tabla de picar. Y yo hice un churrito y yo lo único que voy a hacer es picarla como en chiffonade. Chiffonade, ya lo conocemos ese término, que le decimos churrito todo. Y está picada perfectamente. Lista para usarse. Vamos a ponerla aquí. El cuchillo siempre enfrente de la tabla de picar. Esa es una clase 1 de gastronomía. Siempre el cuchillo va a estar enfrente. De picado. De picado. De la tabla de picar burris. ¿Estamos listos? Voy a moverle mis espinacas, nada más para que se vean bien. Miren cómo empieza a saltar el líquido y cómo se empiezan a cocinar. Vamos a dejarlas ahí para que se vaya viendo cómo se van haciendo. Voy a apagarle a mi mezcla, que yo ya tengo previamente cocida. No le he puesto sal y nada. Pero voy a hacer una salsita. Una salsita que me va a ayudar mucho a acompañar mi pastel. Y nada más es poner... Fíjese muy bien, tantita sal. Voy a tomarla para acá. Jitomates. Cebollita de cambray. El sabor de la cebollita de cambray es más tenue. Cebollita de cambray. Ajo. Albacca nuevamente. Estoy usando mucha albacca. Aceite el necesario. Y tantita sal. No estoy usando pimienta. Tengo otros condimentos. No necesito la pimienta el día de hoy. Vamos a licuar. Voy a licuar muy bien. Ahí está ya. Estamos listos. Recogemos nuestra cocina, que es tan importante. Ahí va ya mi espinaca. Ya estaría empezando a soltar los líquidos. Y ya tengo un bol grande donde yo tengo arroz. Voy a poner mi arroz. Voy a poner mis huevos, que están ligeramente trabados. Voy a poner clara. Voy a poner queso suficiente. Y voy a poner mi mezcla. Tengo mi horno precalentado a 350 grados Fahrenheit, temperatura media. Y vamos a mezclar. Todos los ingredientes se mezclan perfectamente. Manny, ¿el arroz es al vapor? El arroz es cocido del que me quedó ayer, corazón. Estoy usando como también mis sobritas. Porque muchas veces nos queda el arroz por ahí, de un día para otro. Y no sabemos qué hacer con él. Estamos usando este pastel, que me parece muy buena opción de verduras. Y va a quedar delicioso. Vas a ver, te va a encantar. Y lo vamos a acompañar por esa salsa que acabamos de hacer. Y va a estar por aproximadamente 40 minutos dentro del horno. Molde preparado. Nuestra salsa está lista. Vamos a limpiar nuestra mesa de trabajo para que no se vea nada sucia. Usted también en su casa, hágalo. La verdad, lo verá así es. Y conforme va trabajando, va lavando todos los platos que tenemos por ahí. Y va a quedar súper bien. Su cocina recogida en menos de lo que usted se imagina. Vamos a limpiar nuestro molde. Es un molde para panqué. Este delicioso pastel. ¡Ay! No le pusimos sal, ¿verdad? No le pusimos sal. No, hay que ponerle sal. Hay que ponerle sal. Si no le pongo sal, no va a saber absolutamente nada. Y voy a volver a mezclar. Ya ven, a todos se nos va algo. Y es importante las sales. Voy a decir por qué. Porque yo este pastel de carne lo puedo tener también listo en la noche. Y poder llegar, sacarlo del refrigerador y comer una rebanita tal cual está. Y como está frío, siempre recordemos que cuando algo está frío, debe estar un poquito más sazonado. Cuando el frío del refrigerador, los sabores bajan. Entonces, por eso, por ejemplo, a los mousse, siempre se le pone tantita más sal. Al mousse de chocolate se le pone tantita más sal que a otros. Porque como es frío, tenemos que realzar los sabores. La sal es un realzante de sabor dentro de la gastronomía. ¿Listo? Se me está haciendo agua la boca. Me parece que está espectacular esto. Presionamos y se va a ir al horno. Nada más a que cuaje el huevo, que es lo que nos va a ayudar a que se amalgame todo absolutamente. Y nos quede este delicioso pastel de verduras. Que vamos a acompañar por la salsa que hicimos, que está realmente rica. ¿Y el queso, Cácero? ¿Qué queso? Estamos hablando, están hablando por teléfono y no vamos a tomar esa llamada. Y seguramente... ¿Eh? Yo pongo rechazar, ¿verdad? Rechazar, ya. Rechazar, ya. Así. Sí. Es que tengo mi teléfono aquí porque no se traen muchos twitters y lo estoy leyendo. Entonces, es una falta de respeto que contestara, ¿verdad? Entonces, no voy a contestar. ¿Ok? ¿Listo? Se va al horno por aproximadamente unos media hora, 40 minutos, o hasta que sentamos que está perfectamente ya bien cocido. ¿Qué tal nos quedó la receta? Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo tengas.